Hola amigos, como cada semana les damos la bienvenida a un nuevo programa de Bademecum Veterinario. Este espacio en el que abordamos temas de sanidad, nutrición, bienestar y productividad animal. En la apertura de hoy nos vamos a referir a la toma de decisiones en maternidad de cerdas. Sugerencias y soluciones a adoptar en las granjas ya nos aporta la Coordinadora Técnica de la División Porcinos del Laboratorio Betanco. Uno de los temas que presenta uno o varios desafíos es el sector de maternidad, donde a veces la cantidad de variables que hay que tener en cuenta, hace que sea quizás difícil el poder diagnosticar adecuadamente cuáles son los problemas, o cuáles son aquellos factores que se pueden mejorar. Yo lo que hago para poder tener un poquito de eficiencia en esto es disparar tres posibles focos donde podemos hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Por un lado, uno de los desafíos es lograr los resultados o los parámetros que son objetivos en el sector de maternidad. Bueno, estos parámetros tales como tasa de mortandad, el peso al destete, nacidos vivos versus nacidos totales, son generalmente un síntoma de que algo está ocurriendo y que algo hay que diagnosticar en la maternidad para poder mejorar. Otro de los pilares también para poder mejorar en maternidad es la eficiencia de recursos. Es decir, a veces logramos los parámetros que estamos planteando, pero los recursos que utilizamos o son demasiados o son insuficientes. Cuando hablo de recursos, hablo de capital humano, hablo de los tiempos de tareas, a veces son excesivos los tiempos que se dedica a una tarea, aún si se logran los objetivos. Y también de insumos. Es decir, necesitamos lograr en este aspecto un equilibrio adecuado entre los objetivos logrados y también los insumos que vamos a emplear para que estos objetivos se cumplan. Y por último, pero no menos importante, es que trabajamos con personas. Y muchas veces este es un sector, el de maternidad, que presenta grandes conflictos entre el personal, entre la gente que trabaja en la granja, sobre todo porque hay conflicto de intereses con el sector que viene anterior, que es lo que es gestación, y el sector posterior, que es la recepción del destete. Entonces, es muy importante lograr estos tres pilares, trabajar y poder diagnosticar cuál es el cuello de botella en los tres, para poder optimizar el trabajo y los resultados de maternidad. ¿Cuáles son las sugerencias para superar estos cuellos de botella? Perfecto. En cuanto a lo que es resultados o parámetros productivos en el sector de maternidad, es muy importante el seguimiento con registros. Esto es, saber con números, con estadísticas, cuál es el número real de la granja. El porcentaje de mortandad, los nacidos vivos, sacar estadística por número de parto, es decir, por edad de las hembras, si la granja maneja dos o más tipos de genéticas, poder ver si hay algún tipo de variable intragenética, y así sucesivamente. El tema de registro es vital para poder saber dónde estamos parados, y desde allí poder plantear objetivos al mediano y a largo plazo. Es decir, yo lo que planteo generalmente en cuanto a estos resultados, es poder hacer una cascada de preguntas. Es decir, por ejemplo, en cuanto a si es insuficiente o es inadecuado la relación nacidos vivos y nacidos totales, comenzar con preguntas para ver dónde estamos situados y a dónde vamos a ir. Es decir, ¿se inducen o no se inducen hormonalmente esas hembras? Si se inducen, vamos para ir para un camino a ver la dosis, a ver el tiempo, con qué fecha probable de parto se están induciendo, si son en todas las categorías, es decir, en cualquier número de paridad de las hembras o no. Si no se inducen, ya vamos por otro camino que tiene que ver muchas veces con un manejo adecuado. Es decir, están siendo supervisados esos partos, esos partos ocurren de día, ocurren de noche. Entonces, es muy importante partir de registros fieles y adecuados para poder saber luego cuál es el camino a tomar. En segunda instancia, cuando hablaba de ser eficiente en los recursos, aquí también es clave el tema de manejar registro y saber cuáles son los números reales de la granja, y aquí hay que ver dónde la granja puede comenzar a mejorar. Es decir, ¿qué cantidad de operarios tenemos por madres? Los turnos, es decir, ¿es necesario tener un turno noche para atender los partos? ¿O no? Porque los partos acontecen más bien durante las horas o la jornada laboral diurna. Los tiempos, hemos capacitado, aquí es fundamental la capacitación al personal. Para cada tarea necesitamos que el personal esté capacitado. Esto significa enseñarle y proveerle también del porqué de cada tarea. No sirve solamente la bajada de órdenes, de instrumentar algún tipo de tarea, o labor en la granja, sino también poder capacitar al personal para que sepan cuáles son las consecuencias cuando uno no medica de una manera o no trata a una hembra de una manera adecuada, o la recepción o el tratamiento de la camada y del lechón no es el indicado. Entonces, es muy importante, en este segundo pilar, la capacitación al personal que trabaje en la granja. Entonces, si sabemos así que, por ejemplo, la limpieza o la desinfección de una sala de X tamaño debería de llevar dos a tres horas, siendo eficiente y en forma adecuada, entonces ese personal puede ejecutar la tarea en forma eficiente. Y por último, cuando hablaba de la relación con los otros sectores, sobre todo gestación y sobre todo lo que es recepción del destete, aquí es muy importante la comunicación. La comunicación de cuáles son los objetivos que debe lograr cada sector. Esto es clave, pero no alcanza muchas veces. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, a veces hay conflicto de interés. Es decir, a veces en gestación una hembra puede ingresar a parir, a maternidad, y tiene algún tipo de lesión que no fue tratada adecuadamente en gestación, y quien recibe la hembra recibe también un problema. Porque ya no es lo mismo el tratamiento o ya la gravedad se acentuó. Entonces, es muy importante que todos los sectores que están vinculados y que se superponen muchas veces, tengan reuniones o tengan información de lo que es la planificación en conjunto. Es decir, tratar de lograr, lo cual es muy difícil, es un gran desafío, pero hay que trabajar, aquellos que estemos, los productores porcinos, o los encargados, o los veterinarios, o aquella persona que esté como supervisor, es crucial que aquí trabaje en lo que es el armado de equipos. Es decir, más allá de que las personas están ordenadas por sector para poder justamente gestionar mejor la granja, pero el objetivo general es que la granja tenga números aceptables en un conjunto. Entonces, aquí es clave el poder trabajar en equipo. Entonces, es muy importante poder tener este equipo en una reunión donde se pueda planificar en conjunto y donde se puedan compartir opiniones. ¿Qué resultados beneficiosos se ven en aquellas camadas que fueron tratadas? Los resultados que vamos a poder evidenciar de hembras que tuvieron una atención adecuada en el parto de camadas de lechones que han tenido también un manejo adecuado versus el que no los tienen, lo vamos a evidenciar primero que nada por parámetros productivos. Es decir, son lechones que van a alcanzar un peso al destete adecuado, donde vamos a evidenciar una homogeneidad de la camada, es decir, vamos a tener pocos lechones con un peso inferior o poca disparidad de pesos entre ellos. Esto es fundamental en cuanto a lo que es manejo, pero también hay que entender que es muy importante, y desde Betanco es una línea muy importante para nosotros y poder transmitirla al productor porcino, trabajar en prevención. Es decir, una hembra que llega con una sanidad, con una nutrición adecuada, obviamente va a generar un efecto en cascada donde sus lechones van a tener una mejor sanidad. ¿Esto en qué va a repercutir? En que se va a necesitar menos tratamientos paliativos o curativos desde el destete en adelante en todo lo que es la vida productiva de ese cerdo. Entonces poder trabajar en maternidad en una forma adecuada nos va a permitir tener un lechón que llegue en óptimas condiciones y que vamos a poder evitar tratamientos futuros. Si querés contactar a alguno de nuestros reporteados, comunícate con nosotros a nuestro email o también lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Enseguida continuamos hablando de salud animal. Ya volvemos con más Bademecum Veterinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!